La decimocuarta edición de la Semana Internacional de Cine Fantástico, Costa del Sol, ofrece un amplio programa de actividades tanto en Málaga, Marbella como en Estepona. Aquí en nuestra localidad, a partir de las 10 de la noche, podremos disfrutar hoy del cine al aire libre con la película o Apostolo en la calle Villa junto al Mercado de Abastos. Mañana sábado por la mañana, a partir de las 11, el Centro Cultural Padre Manuel acoge un maratón de cortometrajes y por la noche, en la Plaza del Reloj, se proyecta la película realizada para televisión bandolera ambientada en la Andalucía de finales del siglo XIX y protagonizada por Manuel Bandera y Marta Azaz.